Bienvenidos a este sub canal Feel like an architect Bien, tal vez por ahí puede ir la perspectiva Entonces, como pueden observar Ya ajustamos un poco más la perspectiva Y también, ahora hay que hacer un ajuste en los materiales Y eso es algo un poco más complejo Pero para ello vamos a primero a ver nuestra referencia Y bien, viendo visto nuestra referencia Por ejemplo, nuestra referencia tiene Por ejemplo, el color es algo distinto Entonces, primero vamos a cambiar este color Tal vez no es así, es más como un beige Entonces, ah, perdón Para editar este material Si ustedes seleccionan pick material from object Lo que van a hacer es editar todos los materiales que tenemos acá Por colores, ¿no? Básicamente, por materiales Entonces, vamos a seleccionar Y nos va a aparecer este material aquí ¿Ok? Vamos a seleccionar y nos va a aparecer este material aquí ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el color Tal vez eso concuerda un poco más No digo que sea así Simplemente que concuerda un poquito mejor Bien Lo vamos a dejar ahí Y en el level le vamos a aumentar Y yo creo que en el fresnel también Le vamos a poner dos, tal vez, ¿no? Y bueno, yo estoy aquí mostrándoles un poquito de los materiales Pero quiero que sepan que Igual si ustedes quieren Yo voy a enseñarles un poquito A editar materiales De una forma sencilla Pero un poco más avanzado Que esto que estoy presentando Y bien les puede servir Yo creo que le voy a poner tres Porque como que no me convence Tal vez ahí Y aquí en el 8 Ajá, punto, punto 9 Vamos a ponerle punto 9 Va a brillar mucho Pero bueno Este Hay que ajustar todavía Los materiales del cristal Vamos a hacerlo muy, muy rápido Y bien De esta manera Es como podemos editar Muy rápidamente Un modelo Ahorita no me estoy metiendo con materiales Para poder Pues enseñarles Un poquito De cómo funciona Este método de trabajo Claro Que si damos render Va a salir muy pixeleado ¿No? Y evidentemente No se parece A la fotografía Que les acabo de enseñar Entonces Vamos a pararlo Porque esto no es así Lo que tenemos que hacer nosotros Es configurar un poquito Nuestro motor de render Yo generalmente Lo dejo acá En 2 Y en Denoising Yo generalmente Lo dejo en High Quality En 65 por default Y aquí En el Customize Si bloqueo esta parte Para que ya no se cambie Y lo único que cambio Es la resolución Yo generalmente Lo dejo en 4000 O a 3000 Pixeles ¿No? Que es lo que me gusta A mi Renderizar En escenas Entonces Como pueden observar Acá ya viene Generando la imagen Ah Otra cosa que les digo Es de que Este HDRI Está en muy baja calidad Entonces Otra cosa Que también tenemos que hacer Es cambiar El HDRI Que se lo voy a dejar Abajo En la descripción Para que lo puedan descargar Entonces Vamos a ir acá Con una bitmap Y lo vamos a cambiar Como pueden ver Aquí dice Que está en 4K Vamos a cargar El que tengo Que está en 16K Vamos a darle Open Y le vamos a dar Ok Bien Ahora si Esto se va a ver Mucho mejor Como pueden ver Aquí ya empezó A verse Por ejemplo Un poquito más detallado Esto Se ven ya Estas partes Que son importantes ¿No? Aquí por ejemplo Hay una forma De hacer Generar estas sombras No exactas Pero Hay una forma ¿No? Esto está algo sencillo Pero les estoy mostrando Obviamente De una forma muy sencilla Cómo hacerlo Ustedes tienen que meter Un poquito más de dedicación A lo que son los materiales Y la composición ¿No? Por ejemplo Aquí le falta Le falta este material Totalmente le falta ¿No? Este material de la llanta Este material Del Del respaldo Para poder subirse A la camioneta Y demás ¿No? Pero bueno Lo que quiero enseñar Es que ustedes Pueden realizar Ese tipo de imágenes Que son un poco más sencillas ¿No? Y lo interesante de Corona Es que podemos aquí Modificar La imagen Sin necesidad De Meternos a la cámara Yo sé utilizar Las cámaras Analógicas Y también digitales Y eso me ayuda A tener una mejor Comprensión De cómo funciona Por ejemplo Si yo aquí Me voy a Exposición La voy a subir un poquito Le vamos a subir El Burning Para que no No se queme la imagen Si yo la bajo Se va a ver muy quemada La imagen Que tampoco es que esté mal No Hay Hay criterios Hay criterios Entonces yo Lo aconsejo Dejar Tal vez como por ahí En 200 ¿No? Ah no Está muy Este le falta Le falta Entonces aquí Lo interesante de Corona Es que pueden ir ajustando A su gusto Cómo quieren que se vea La imagen ¿No? Entonces También podríamos Ajustar esto El balance de blancos Un poquito Por ejemplo Tal vez ahí El contraste Yo lo subiría Totalmente O sea Le falta Le falta contraste ¿No? A la imagen Ahí Se ve un poco mejor Tal vez un poco menos Agregaría tal vez Un poquito De saturación ¿No? Y agregaría Un LUT Esto es lo importante Si ustedes agregan LUT Harán que su imagen Se vea En una sola composición En este caso Tal vez a mí No me agrada Tanto ese LUT Tal vez Tal vez este Podría funcionar ¿No? Tal vez Ahorita lo vamos a corregir Hay cosas que hay que corregir De este modelo Vamos a activar Bloom and Glare Totalmente Le hace falta Tal vez en algunas partes ¿No? Como por acá Ahí por ejemplo Ya tenemos este Un poquito de Glare ¿No? Que hacía falta Y Sharping Sharping un poquito Para poder este Aumentar Un poquito La nitidez Vamos a Aumentarlo ahí Excelente Y se ve muy bien La imagen Obviamente hay cosas Que hay que modificar En esto Porque no es un modelo Tan tan detallado Por ejemplo Aquí me faltaría Editarle a las llantas Que yo en lo personal Lo cambiaría ¿No? Cambiaría esas llantas Y colocaría otras También el logo De la Volkswagen Aquí No está totalmente editado Así que hay que hacerlo Bien Ahora lo que tenemos que hacer Es Editar este logotipo De la Volkswagen Igual Es un material De metal Así que Lo que vamos a hacer Es cambiarlo Yo voy a activar Una opción Aquí en Corona Render Que va a permitirme Que no borre Lo que ya He renderizado ¿No? Le vamos a dar click En F10 Y nos aparecerá Nuestro Render Settings E iremos en System Y desactivaremos Esta opción Ahora daremos click Ahora Iremos a Region Y seleccionaremos La parte que queremos ver Y le vamos a dar click En Render Como pueden observar Ya tenemos ahí Nuestro material aplicado Pero esto no significa Que sea Este correcto Aquí hay que bajarle A .8 Tal vez Y ustedes van a decir Pero Octavio Es que esta parte No me gusta Porque se ve así Y yo quiero que se levante Ahorita vamos ahí Ahorita vamos por ahí Pero Quiero que observen Que de una manera Muy sencilla Muy fácil Pudimos crear Esto Y no está modelado El entorno No está modelado Hay cosas que hay que ajustar Por ejemplo El balance De blancos Aún le falta Todavía Yo activaría tal vez Esta opción De curvas Y intentaría Mejorarlas ¿No? Mediante Por ejemplo El rojo El rojo Tiene Tiene mucho Mucho rojo Tal vez Lo vamos a ajustar De esta manera Esto es como Un pequeño Photoshop Realmente Tiene mucho verde También Y tiene Siento que le falta Un poquito más De azul Tal vez Por ejemplo Ahí Y bien De este modo Podemos hacer Renderes Muy muy rápidos ¿No? Este Realmente Es cuestión De práctica También Y Pues nada Yo anteriormente Ya había preparado Esta escena Pero no la pude grabar Porque Quería que vieran Que Es el mismo proceso No 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 Les estoy engañando Simplemente Es el mismo proceso Y Como una forma Un poquito más rápida Para Para que veamos esto Ahora Lo que quiero que vean Es que Esta parte De acá De las sombras Está Ahorita ya estaba Un poco mejor Porque si yo Activara Lo que teníamos antes Esta sombra Iba a parecer muy dura Y lo que quiero ahora Es que salga Como Estas hojitas Que hagan un bomb O que hagan un displaced Y para ello Hay dos formas Muy sencillas De hacerlo La primera opción Es colocar Un mapa De displaced Que se llama Corona displacement Pero En este caso No lo vamos a usar Para cuestiones De hacerlo Un poco más práctico Lo que vamos a hacer Es seleccionar El El plano Y le vamos a dar Más segmentos Para que Para que Podamos Subdividirlo Y de este modo También agregar Unos modificadores Que se llama Tesslate Que lo que va a hacer Es que nos va a generar Más polígonos Y otro que se llama Noise Que lo que va a hacer Es como que Un ruido Precisamente Dentro de la geometría Vamos a cambiar La escala Le vamos a poner 10 Y lo vamos a subir Solamente en el eje Z Pueden ver Que la geometría Empezó como que Levantarse Y de esta manera Podemos Generar Estos bumps Dentro Del render Ok Bien Si yo doy render Vamos a observar Que aparece Como unas pequeñas Imperfecciones No es la mejor manera Pero por cuestiones De explicar esto Un poco más rápido Lo hice De este modo Si ustedes quisieran Tendrían que ir Modificando Por ejemplo Dos Tres Vamos a probar A ver si sale Em Y ahí por ejemplo Ya sale la geometría Y también agregamos Otro modificador Que no nos comenté Que se llama Turbo Smooth Que lo que hace Es que Hace el sombreado Un poquito más suave No es la mejor forma Pero es una forma Sencilla De generar esto Ok Tal vez en otro tutorial Pienso crear Explicar un poco mejor Cómo funciona Sin embargo Para Para este tutorial Yo creo que Funciona bastante bien Generar Esas pequeñas Imperfecciones De esta manera Y Pues nada Realmente Hacer este tipo De renders No son difíciles Creo que la mejor opción Sería Voy a colocarla En 4 Bien Efectivamente Esa es la mejor opción Tal vez la sombra Le faltaría Generarse un poco mejor Pero Pero bueno Este es solamente Un tutorial Para que Tengan ustedes Un criterio Esto no significa Que sean reglas Que no Esto solamente Es una guía Para que ustedes Puedan Analizar Cómo podrían Generar Estas geometrías Que igualmente La podrían hacer En Photoshop Sin ningún problema Pero la idea Es no usar Tanto Photoshop Y generar Y generar Todo esto En el 3D Y bien Espero te haya sido Muy útil Esta información Y nada Voy a seguir subiendo Contenido Aquí en Feel Like an Architect Y también En mi canal Personal Que se llama Entender Arquitectura Espero les haya sido Muy útil Y nada Nos vamos a seguir viendo En ambos canales Así que Nos vemos en la próxima Chau 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 ¡Gracias!